Podemos cambiar el precio base de distintas maneras, ya sea en el panel de control, donde tanto en la vista de cuadrícula como en la vista de lista, podemos venir al apartamento que nos interesa y subir el precio base un 5 o bajarlo un 5%. Igual que lo hacemos en la vista de cuadrícula, también lo podemos hacer en la vista de listado, yendo a la parte de precio base y subiendo un 5 o bajando un 5% en el apartamento o los apartamentos que nos interesen. Otra forma de hacerlo para ver el impacto que tiene en el calendario de precios sería yendo directamente al anuncio y aquí en la columna de la derecha justo al lado del calendario podemos subir o bajar el precio base y a la vez ver los precios que propondríamos en el calendario. Y si queremos tener una vista de cómo serían los precios a lo largo del año, también podemos venir a la vista de gráfico y subir o bajar nuestro precio base, que en este caso el precio que propone Billón estaría en azul turquesa y podemos ver cómo sube o cómo baja la curva durante todo el año subiendo y bajando el precio base.